Señor, señora, venga Benzín en Caléxico a conocer nuestra nueva sección de electrónicos Pantallas de plasmas, televisiones, DVDs, Blu-rays, sistemas surround Así es, Benzín, ahora tiene nueva sección de electrónicos con los precios más baratos del mercado Televisión LCD de 55 pulgadas, alta definición, vicio, precio de la competencia 1648 dólares Nuestro precio 1199.99 dólares Televisión de plasma Samsung de 50 pulgadas 899 dólares Y ahora, electrónicos, Benzín Venga y vea por qué nuestros precios no tienen competencia ¡Gracias!